Y hoy les cantamos Sucio en el Perú La diva del Atlantazo Y su latino Homenaje al maestro de maestros Caminando por este mundo Hoy sin saber dónde terminar Te abrazo con esta tristeza Que la será mi corazón Esta vida no tiene sentido Para seguir sufriendo así Por favor que se acabe pues guía Toda esta alfombra Caminando por este mundo Hoy sin saber dónde terminar Te abrazo con esta tristeza Que lastima mi corazón Esta vida no tiene sentido Para seguir sufriendo así Por favor que se acabe pues guía Toda esta agonía Mucho estoy sufriendo, mucho estoy llorando En esta vida Solo por querer De querer a nuestra tunantalta Mucho estoy sufriendo Mucho estoy sufriendo, mucho estoy llorando En esta vida Así había sido mi cruel vestido Un rico querido Gracias, mil gracias Por este apoyo De querer a nuestra tunantalta Mi vida sin sentido Tiene sentido Amor ingrato Vuelve Vuelve Mi vida se acabará De los recuerdos que darán Cuanto dolor siento yo Por dejar en mi tunantalta Mi vida se acabará Mi vida se acabará De los recuerdos que darán Cuanto dolor siento yo Por dejar en mi tunantalta Y hoy les cantamos Susan del Perú Y Sorandino Esta es tu inspiración Sierra Blanca Rafael Todos me dicen que soy Muy feliz cantando Muy feliz bailando Todos me dicen que soy Muy feliz cantando Muy feliz bailando Pero no sabes las penas Y el dolor que llevo aquí Por culpa de un amor Ya no, tanto lo amaba Pero en un día A mí me abandonó Para que quiero ya la vida Pero no sabes las penas Y el dolor que llevo aquí Por culpa de un amor Ya no, tanto lo amaba Pero en un amor Pero en un día Pero en un día A mí me abandonó Para que quiero ya la vida Todos me dicen que soy Muy feliz cantando Muy feliz bailando Pero nadie sabe las penas Pero nadie sabe las penas Y el dolor que llevo en mi corazón Ahora yo bailo Ahora yo bailo Ahora yo canto Escondiendo dolor y tristezas Bailo al compás de mi orquesta Escondiendo mis penas Ahora yo bailo Ahora yo canto Escondiendo dolor y tristezas Bailo al compás de mi orquesta Escondiendo mis penas Bailo al compás de mi orquesta 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 ¡Gracias!